Una vez más Araceli Arámbula deleitó a sus seguidores con una sensual foto en bikini, dejando en claro que se siente muy segura con su escultural figura y le encanta presumirlo. De acuerdo con Debate, además de tener un increíble talento actoral, Araceli Arámbula sabe que es capaz de enamorar a sus seguidores con una primera vista. Pues el cuerpazo que se carga le ha dado mucha popularidad y más en las redes sociales donde le llueven likes a sus fotos. Famosa actriz de Televisa revela que sufrió acoso de un producto Recientemente la actriz compartió una atrevida y sensual fotografía en su cuenta de Instagram posando frente a un hermoso atardecer que, según sus seguidores, quedó opacado con su ardiente belleza. Prueba de ello fue la ardiente foto que publicó en Instagram hace unas horas, donde aparece en bikini y en una pose bastante atrevida desatando las más bajas pasiones de sus seguidores. La imagen de la chule rebasa los 60.000 likes y cientos de comentarios en donde más de uno alabó su cuerpo, mientras que las chicas le preguntaron qué hace para conservar ese cuerpo envidiable. Monserrat Oliver enseñó de más por accidente en Instagram Cabe mencionar que Araceli Arámbula es una de las mujeres más bellas del espectáculo ya que, desde su inicio en las telenovelas de Televisa, la famosa se convirtió en una gran promesa actoral.an. Chau!